Vivir en una mejor ciudad es posible. Imagina una ciudad más humana, con calles accesibles y transporte público seguro. Una ciudad que protege la naturaleza, en la que puedas respirar aire limpio, con energías limpias y baratas. En la que se aproveche la lluvia y se reparen todas las fugas para que a nadie le falte agua. Imagina vivir en una ciudad de iguales, en la que todos los derechos son para todas las personas. Una ciudad de México donde la salud es un derecho y no un privilegio. Imagina vivir en una ciudad en paz. Esa ciudad es posible. En la bancada naranja estamos luchando por hacer la realidad, poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. La ciudad de México tiene opción. El futuro es naranja. La ciudad de México tiene opción. 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 La ciudad de México tiene opción.